La Ceremi del Medio Ambiente realizó la presentación del anteproyecto de envases y embalajes en el marco de la ley REP, el cual se encuentra en etapa de consulta ciudadana hasta el 23 de julio. La normativa establece metas de recolección y valorización de estos productos, tanto a nivel industrial como domiciliario. Los productos establecidos en la ley REP son seis. El año pasado trabajamos en el decreto de metas de neumáticos y ahora estamos trabajando en un decreto muy importante que es el de envases y embalajes, por cuanto considera los residuos más frecuentes que se generan, tanto a nivel domiciliario como a nivel industrial, como es el vidrio, el plástico, el metal, papeles y cartones, entre otros. Con este decreto, la ministra ha anunciado que al 2030 vamos a pasar del 12% que tenemos actualmente de reciclaje de estos productos al 60%. El llamado es a participar en la consulta vía internet. Quiero hacer un llamado a toda la comunidad a participar de este proceso de elaboración de los decretos de metas de envases y embalajes a través de nuestra página web, donde pueden descargar los formularios de observaciones, imprimirlos y poder hacer todas las observaciones y sugerencias que ellos estimen conveniente respecto de las metas que nos van a regir para reciclar. Según las empresas recicladoras, hay factores que impiden el avance de la economía circular. En las regiones que estamos afectos al régimen franco y quienes tenemos que pagar un arancel por la salida de los residuos, eso es algo que no debiera ser. El residuo no es una mercadería para ser valorizado y es lo que nos está ocurriendo. Y sin duda que es un factor que desincentiva el reciclaje. ¿Qué otras dificultades tienen? Además de pagar el arancel, tú tienes que pensar que también este residuo sale de la región, hay que pagar un transporte, hay una huella de carbono también en relación a eso, y después este material es colocado en la industria y tampoco tiene una buena valorización. Entonces, ahí también nos queda el vacío de cómo se va a estabilizar la industria del reciclaje, porque aquí hay un trabajo y es un trabajo arduo. Los recicladores consideran que se le debe poner valor al kilo de material reciclado para poder sustentarse. Yo soy recicladora de 35 años en la región de Tarapacá, pero nadie ha regulado el valor que tiene el reciclado hoy día. Por lo tanto, hoy día venimos justamente a decir que el Estado se tiene que hacer cargo de la valorización, o sea, el valor finalmente del residuo, del kilo, debe hacerse el Estado. ¿Por qué? Porque es una cuestión de Estado poder bajar el CO2, y el Estado finalmente es quien necesita nuestro servicio, y no hemos sido pagados nunca. Hay mucho interés por parte de la ciudadanía en temas de reciclaje, en cómo se van a llevar a cabo el cumplimiento de metas, porque van a existir metas en donde las empresas van a tener que cumplir, de todos estos productos que ellos van a poner en el mercado. La idea es que estos productos, que después se transforman en residuos, no se vayan al tiro a disposición final. La idea es que entren en este círculo de la economía circular, entonces surgieron varias dudas de cómo se va a realizar, cómo se va a llevar a cabo, quiénes van a fiscalizar para que efectivamente se cumplan estas metas. También hay que tomar en cuenta la necesidad de lograr un cambio cultural, trabajando el tema del reciclaje con las comunidades y capacitando a los profesores para que siembren conciencia en sus alumnos.